Sin boyas para el embarque y desembarque de pasajeros se encuentra el muelle de Barranca Bermeja. De allí las dificultades que hoy enfrentan quienes usan el río como medio de transporte. Pues la verdad mucha inseguridad y peligro para las personas que, por lo menos uno aguanta, pues ya una persona de tercera edad, un peligro, por lo menos para la bajada, ¿no? ¿Donde usted viene si hubo boyas? Sí señor, en todo, de Vijagual. Porque es lamentable que un municipio de estos con tantos recursos no se tenga una boya y nos expongamos al peligro de alguna manera en este momento que el río está crecido. Se conoció que Nabelena retiró su muelle flotante una vez caducó el contrato de APP para la recuperación del río Magdalena. La verdad es que ahorita está bastante difícil esto acá para construir, pero creo que tomando interés que hayan representantes aquí de la boya, pues hablando con el alcalde de las cosas ahí pueden mejorar, ¿me entiendes? Cor Magdalena retiró igualmente por deficiencias un moderno muelle flotante que tuvo un costo millonario pero del que hoy no se da razón alguna. Mire el desperdicio de la, de la, de la, del embarcadero ese que había ahí, no duró ni un mes trabajando, lo embarataron y lo escondieron por allá abajo, allá abajo está escondido. No han tomado en cuenta la seguridad del puerto porque como usted lo sabe Barranca Bermeja es un puerto importante y no le han puesto el debido interés. Los afectados y la comunidad en general advierten del peligro que representa el hecho de atender a los viajeros en el muelle sin la seguridad que corresponde para este tráfico.